A la cuerda que me une Que me ata a la tierra Enredado en la tierra Enredado Arrepentimiento Arrepentimiento de la... ¿Y si... ¿Y si no me hubiera callada? ¿Y si no hubiera quedado callada? Arrepentimiento de la tierra Arrepentimiento de la tierra Arrepentimiento de la tierra Arrepentimiento de la tierra